¿Qué es la transición de Sigma a Sinigán? En este momento es lo que más está afectando a los productores y a los ganaderos, toda vez que la elaboración de las guías se venía estancando dentro del departamento. La semana pasada, el día jueves y viernes, estuvieron en Saravena y aquí en Arauca capital respectivamente, donde se hizo una capacitación y también se hizo una atención personalizada a aquellos productores que tenían inconvenientes frente al sistema de información que se viene manejando. Entonces se les dio una solución inmediata a la problemática que ellos venían presentando, pero a su vez también se dieron anuncios importantes, como que se va a iniciar ya con la creación del usuario de autogestión para que cada productor, comercializador o ganadero pueda realizar el proceso de elaboración de las guías. Y también para hacer la movilización interna dentro de los predios de cada uno de los productores o de los ganaderos. También se hizo un anuncio donde se va a hacer la gestión y se va a realizar un convenio con los comités de ganaderos de los diferentes municipios para que estos agentes externos también puedan ayudar a contribuir con la elaboración de las guías. Se va a mejorar sobre todo con la atención al usuario, toda vez que también había muchas quejas por parte de los mismos usuarios donde pasaban todo un día sin que fuesen atendidos dentro de las instalaciones del ICA. Entonces se está trabajando también con el mejoramiento en la atención al usuario. Y también esto se está realizando acciones de acompañamiento y lo más importante en todo esto fue que desde dirección nacional estuvieron en territorio para ellos verificar realmente cuál era la situación que se venía presentando aquí en el departamento de Arauca. Vamos a seguir acompañando este proceso hasta que ya quede finiquitado y que definitivamente nos confirmemos que realmente el proceso que se viene haciendo queda establecido y normalizado. El ICA también ha anunciado que ellos se quieren dedicar única y exclusivamente a lo que realmente tiene mayor relevancia que es el tema sanitario, que es el tema agropecuario y que no les desgaste tanto el tema de la elaboración de las guías. Entonces una vez se solucione toda la situación que se viene presentando pues va a haber un acompañamiento y un mayor impacto frente al tema sanitario en el departamento de Arauca. ¿Y cuándo se empezaría a aplicar ese tema de las guías manuales? Bueno, ese es un plan de contingencia que en este momento ya se viene aplicando y eso fue lo que permitió desembotellar un poco el tema de la elaboración de las guías en cada uno de los municipios. Entonces actualmente si se viene desarrollando cuando el sistema no funciona se hace el plan de contingencia que son las guías manuales y ya a partir del mes de junio que ya empieza el primer ciclo ordinario de vacunación. La idea es que ya para el mes de junio ya el sistema esté totalmente normalizado y esté totalmente parametrizado para evitar todos los inconvenientes que se han venido presentando precisamente en este proceso. Gracias. 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 Gracias.